Contanos cómo fue el premio recibir ese premio la mejor voz del carnaval En realidad tenía, pero estos murguistas me rompieron todos los relojes Disfrutá de todo el carnaval con informe rayado En informe rayado con la mejor voz del carnaval 2023 Dayna Pérez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? La verdad por acá todo impecable Bueno, contanos cómo fue el premio recibir ese premio la mejor voz del carnaval Mirá, la verdad es algo que yo no me esperaba ¿No te esperabas? Para nada, no, no, no era algo que me esperaba Con la cantidad de voces preciosas que hay en el carnaval Salir mejor voz y que sea mi primer año fue algo que me llevó al fondo del corazón Contanos, contanos, ¿de qué viene la murga este año 2024? Bueno, este año la murga les trae un espectáculo que se llama Cuestión de Tiempo ¿Cuestión de Tiempo? Sí, Cuestión de Tiempo Se compone de muchos bloques que hablan del tiempo Tiempo roto, tiempo con uno mismo, tiempo al pedo ¿Eh? Tiempo al pedo Ah, dale, acá va el pip Tiempo al pedo, todos tenemos tiempo al pedo ¿Vos tenés tiempo al pedo? Eh, no, no, vos sabés que el titiritero me hace trabajar todito el día Ay, no ¿Te está explotando ese titiritero? Más o menos Pero, che Bueno, este año estoy cantando sobre el pimo Lo que tengo es un recitado en la retirada Que está muy lindo, muy emocionante Recitado en la retirada, qué bueno Así que con esa voz debe estar impresionante Muchas gracias Bueno, Dayna Feliz Carnaval 2024 Que sea para bien Y éxitos en la Murga Bueno, muchísimas gracias Un placer Esperá Vamos a hacerlo los dos juntos A la cuenta de tres Nos vamos con el clásico A la una, a las dos y a las tres Muy bien, contame ¿Hacés algún personaje en la Murga este año otra vez? Sí, este año me tocó hacer de El Dueño del Tiempo ¿El Dueño del Tiempo? Sí, El Dueño del Tiempo Eh, ¿qué tenés? ¿Alguna fábrica de relojes entonces? Sí, en realidad En realidad tenía Pero estos murguistas me rompieron todos los relojes Está, está, deja, deja No contemos más porque si no Vamos a quemar el espectáculo Estamos con Martín El director de Saltol Churré ¿Cómo te va Martín? Bueno, arrollado Bueno, encantado de tenerte nuevamente Otro año en el ensayo La verdad Y vos también ¿Otro año como director de la Murga? Sí, por suerte sí No me corrieron Ay, bueno Se ve que lo hiciste bien entonces el año pasado Ensayando acá en el Zunca Así es, estamos acá en el Zunca Un saludo a toda la barra del Zunca Que nos recibió de puertas abiertas acá Estamos muy agradecidos de tener apoyando la pintura Cuestión de tiempo O sea que el espectáculo trata Evidentemente como dice del tiempo Pero el tiempo en sus diferentes factores Hay dos bloques Que son cada bloque Es un tipo de tiempo Este, no vamos a adelantar mucho Porque la idea es que la gente se sorprenda Pero No, no, claro, claro No, yo pensé que Iba más por el griego De De Cronos Cairos Ayón No, no No va por el tanto de lo mitológico Sino que va más bien por lo rutinario El tiempo rutinario Cómo nos afecta el tiempo en nuestras vidas Ta, 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 ta Dejá de jajá No me contés más Y lo que es el tiempo para cada uno Seguimos con Informa Rayado Presentate, a ver, ¿cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Matías Albarracín Soy el director artístico de Saltol Churré Soy de Montevideo Salí allá en Montevideo Salí en La Gran Muñeca En Un Título Viejo ¿La Gran Muñeca? En La Gran Muñeca La Gran Muñeca Salí cuando festejamos los 101 años De La Gran Muñeca Salí en Un Título Viejo El carnal pasado Y salí en Son Delirante Así que tenés una trayectoria Impresionante, Matías Bueno, no sé si impresionante Pero Hemos Atravesado bastante el carnaval Tenés bastantes tablas, entonces Tenemos bastantes tablas Tenemos bastantes tablas Tablas de MDF Tenemos tablones Pero nada de escenarios Nada de escenarios también Pero Sobre todo tablas Tablas ¡Qué genial! Este año me estoy Ocupando un poco Como de De todos los rubros Estoy como del director artístico Que está como por encima De todos los rubros Y cada Cada rubro Tiene un técnico Que hay una vestuarista Hay un sonidista Hay un iluminador Y bueno, yo soy como El director artístico De todo lo que Lo que le pasa a la Murga Y también marco La puesta en escena Que es los movimientos escénicos Las acciones Las intenciones De lo que se canta De lo que se dice De lo que no se dice Es lo que estamos haciendo ahora Lo que viste Impresionante Esto es Informe Arrasado Con las utileras Bueno, en relación con el tiempo Estamos viendo Cómo podemos Sobre los rubros Hasta A tener más tiempo ¿No? ¡Qué buenazo! Contanos ¿Hay una academia Una universidad Para estudiar Utilería de Murga? Sí, pero nosotros No fuimos Dale A la una A la dos Y a la tres Y así pasó La Murga Saltó El churré Desde el Zunca Informe rayado Para el carnaval 2024 ¿En dónde? En el portal del norte No invento mi palera Después tenemos otro caso Más extremos De que el tiempo Es tan solo una ilusión aluminum Entonces Muy bien Muchas gracias Lamentar T CC por Antarctica Films Argentina